¿Qué pasa con la inseguridad? ¿Qué pasa con la inseguridad? Hay una delincuencia, por donde quiera que uno vaya están los delincuentes pendientes a ver qué echan a mano, no puede dar uno papaya porque ahí de una vez le caen. ¿Qué pasa con la inseguridad? ¿Qué pasa con la inseguridad? Por ahí enfrente del parque Centenario también hay mucha inseguridad y mucho vago. Especialmente lo que es aquí la zona céntrica y ahorita pues en cabecera como lo estamos viendo.